Bienvenido a Dan, o mejor dicho, las otras noticias. En estos tiempos tan alterados, nos alegramos de poder presentar noticias vencedoras, noticias positivas como la siguiente. Bravo, servicios de aclaración. Un servicio de aclaración tuvo éxito en demostrar el soborno de los doctores por el gigante de química Novartis, como SRF1 informó el 24 de abril a las 8 de la mañana, Novartis pagó dinero de soborno a los doctores para que recetaran a sus pacientes sus productos caros en vez de los genéricos más baratos. Con esto, el gigante farmacéutico no solo infriguió varias leyes enriqueciéndose, sino también disparó enormemente los gastos de enfermedad que al final siempre viene cargado como pagador de premios. Como reincidente, Novartis tiene que pagar multas increíbles. Entretanto, doctores honrados se reúnen y presentan una denuncia en vez de tomar dinero de soborno quitándole gastos de encima al pueblo. También profesores, políticos honrados, científicos, jefes religiosos, etc., pueden contribuir similarmente para el alivio general, mientras desvelan atrevida la injusticia en su entorno. A todos que lo hacen, un bravo fuerte. La luz cura. Muchas gracias por su atención y mándenos su opinión sobre este programa. Hasta pronto aquí en Las Otras Noticias. Gracias. 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 Gracias.